Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag con lo mejor de lo que llevamos de año. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag con lo mejor de estos seis meses primeros del año. ¿A dónde se han ido? No tengo ni idea. Se han pasado muy rápido y he leído muy poco. Bueno, no he leído muy poco. Habré leído este año como unos 30 libros más o menos. Eso es mucho, está muy bien, pero sí que es verdad que este año estoy notando que en proporción a lo que estoy leyendo la lista de pendientes ha crecido mucho y tengo mucho, mucho libro pendiente y estoy muy agobiada. O sea, y además he comprado este año, sobre todo en digital, he comprado mucho porque he visto buenas ofertas y aunque es verdad que no te gastas mucho y que no están en casa por medio, pero es verdad que son libros que se van acumulando y tengo bastante pendiente. Pero bueno, no vamos a pensar en eso. Vamos a organizarnos y a ver cómo terminamos el año. Hoy por lo pronto os traigo qué me han parecido estos seis meses primeros de lecturas. Este es un tag que se puso de moda, era como tres años, cosas así. Yo lo he hecho todos los años, buscaré los vídeos y los dejaré en la cajita de información. La primera pregunta es novela favorita de este año. Y aquí tengo que deciros indudablemente Mr. Mercedes, de Stephen King. Y aprovecho ya para avisaros de que prácticamente todas las preguntas de este tag pueden responderse con novelas o personajes de novelas de Stephen King o con el propio Stephen King. Esta novela me encantó, me ha gustado mucho toda la trilogía, pero es verdad que esta primera parte me parece absolutísimamente sobresaliente. Me parece un pedazo de thriller como hacía años que no leía. Me ha gustado muchísimo. Creo que la construcción de los personajes es maravillosísima. Y si os van las historias de policía que persigue al asesino, esta novela os va a encantar. Os voy a dejar por ahí un vídeo que os hice hace unas cuantas semanas hablando de mis primeros contactos con el autor y de qué me está pareciendo su literatura. Y para no ser cansina y traeros otra opción, os digo también que una de mis novelas favoritas de este año ha sido Actos Humanos, José Han Kang, también tenéis una reseña extensísima sobre este libro en el canal. Me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Me ha parecido un libro maravilloso. Lo disfruté muchísimo dentro de todo lo que se puede disfrutar, un libro con el que se puede pasar tan mal, y de hecho se pasa tan mal, pero es una autora que me flipa. A mí me sigue gustando más La Vegetariana, aunque creo que este es mejor libro para empezar con ella. En su estilo y de su forma nos cuenta unos acontecimientos escalofriantes y horribles. Y os voy a dejar por ahí la reseña que os hice del libro, para que paséis a verla y echarle un ojo por si estáis dudando en si leerlo o no. Allí me pongo muy intensa y es que me gustó mucho. Es un pedazo de libro y es una pedazo de autora. La siguiente pregunta es la mejor secuela que has leído a lo largo de este año. Y aquí os traigo dos. Por un lado, El descenso de los monstruos, de Neon Yang, publicado por Duerme Vela. Es la tercera parte de la tetralogía del tensorado. Y este libro me gustó muchísimo. Todos me han gustado. Tengo en casa pendiente la cuarta parte, que yo me lo quiero leer ya. Ya quiero terminar, porque me apetece muchísimo ver cómo se cierra esta tetralogía. Y esta tercera parte me gustó mucho. Estos libros me gustan mucho, porque aunque están todos enmarcados dentro del mismo universo hoy seguimos a los mismos protagonistas durante las cuatro novelas. Cada uno es completamente diferente y la forma en la que está escrito este, a través de cartas, informes clasificados, cómo se desarrolla la investigación que hay dentro de este libro. Me gustó muchísimo. Se lee de un tirón y la verdad es que es una maravilla. Y te deja con ganas de más. Sé que me va a gustar el desenlace de estos libros, pero evidentemente, indudablemente, me voy a quedar con ganas de más y esa va a ser la pega que les voy a poner. Pero bueno, ya os contaré cuando me lea el cuarto. Y otra secuela que me ha gustado mucho ha sido Una tumba entre las rocas, de Ellie Griffiths. Este es el tercer libro de los libros de la arqueóloga forense Ruth Galloway. Me ha gustado un montón. Me leí la segunda parte justo antes de leerme esta tercera y, aunque la segunda me gustó, esta tercera me parece un salto de calidad, tanto en la trama como en el desarrollo de los personajes. Me gustó muchísimo, ya os digo, tanto por la trama, por cómo vemos a los protagonistas. Me encanta la prota de estos libros. Y aquí la conocemos mucho más allá de su aspecto físico, que es algo en lo que quizás la autora incide demasiado, sobre todo en la primera novela. Es un libro con el que disfruté muchísimo y creo que son novelas ideales para el verano. Ideales para el verano, para pasar un buen ratito, para leerlas en una tarde, se leen muy rápido y están muy bien y me parecen maravillosas. La siguiente pregunta es, ¿Mayor decepción que te has llevado lo que llevamos de año? Y aquí os tengo que decir, gente ansiosa, de Fredrick Backman. Llevaba un montón de tiempo esperando que este libro llegara a España, no estaba traducido, no lo había traído en ninguna editorial aquí. Y este septiembre, el septiembre pasado llegó, me lo compré y lo leí hace... Nada más que empezar el año, yo creo que fue una de las primeras lecturas del año. Y me llevó una decepción porque le tenía muchas ganas. Quizás eran las expectativas que yo me había hecho de este libro en la cabeza. Yo pensaba que esto iba a ser una comedia divertida, ligera. Y en algunos momentos te ríes, en algunos momentos es un pedazo de drama y durante casi toda la trama es un libro de autoayuda. No tengo ningún problema con leer libros de autoayuda, ya lo sabéis, pero me gusta saber lo que estoy leyendo. Y para mí es diferente el hecho de que la trama sea sorprendente a que tú no sepas por dónde te está llevando el autor. Entonces, yo en muchos momentos de este libro me sentí perdida, no sabía exactamente qué quería contarme el autor o qué quería decirme, aparte de todas las pildoritas que me estaba soltando para ser una persona más feliz y para tener una existencia maravillosa. Así que la verdad es que, aunque no me arrepiló, aunque me lo leí, me gustó y tal, no estuvo mal, creo que no fue para mí del todo y que no conseguí conectar muy bien con lo que quería contarme el autor y con lo que quería decirme el autor. La siguiente pregunta es, mayor sorpresa, y aquí os tengo que decir La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. No pensaba para nada que este libro me fuera a gustar tantísimo como me ha gustado. No os he hablado todavía de él, hace mucho que no hago un resumen de lecturas por aquí, pero deciros que me ha parecido un sorpresón y que ha sido la sorpresa, la sorpresa de lo que llevamos de año. Ha sido la sorpresa de estos seis primeros meses. Lo compré en un Kindle Flash. He escuchado cosas muy buenas de Octavia Barler, pero no me llamaba demasiado la atención por los temas que trata, escrito ciencia ficción, luego La parábola del sembrador, es una distopía, que son cosas que a mí no me gustan demasiado. Yo no soy distópica, ya sabéis que, por ejemplo, lo pasé fatal con El cuento de la criada, es un libro del que tengo un recuerdo malísimo, no porque no me gustara, sino porque es que me lo hizo pasar mal. Entonces, pues bueno. Pero salió en un Kindle Flash y lo compré. Digo, mira, por un euro con 89, prueba la autora, porque por un euro con 89 la apruebo. Y me encantó. Dentro de todo lo que te puede encantar, un libro en el que los protagonistas lo pasan tan mal durante toda la trama, la verdad. En algunos momentos me sentí como Joey. Yo quería meter el libro en el congelador y que dejaran de pasar desgracias porque lo estaba pasando muy mal. Pero es un libro que me encantó. Me encanta esa revisión que hace sobre la religión y cómo se mete la protagonista en esa revisión del texto bíblico y de la religión. Tengo mucha curiosidad por ver en qué desemboca esa parte de la trama en la segunda parte, que la tengo en casa. La compré tal y como terminé la primera parte, compré la segunda porque me apetecía muchísimo leerla y quiero que caiga antes de que termine el año, sí o sí, porque lo tengo fresquito y me apetece. Lo que pasa es que entre tanta desgracia tenía que darme un poquito de tiempo. La siguiente pregunta es ¿Nuevo autor o autora favorito? Aquí podría deciros a Stephen King, pero para no ser pesada, porque es mi nuevo autor favorito, pero para daros otra opción y otra respuesta os voy a decir que Silvia Moreno García ya la había leído el año pasado. Gótico me encantó y esta novela me ha reafirmado en que es una autora maravillosa con un estilo que me encanta. Creo que tiene un estilo muy cinematográfico que es que puedes ver lo que te está contando y luego me parece de una versatilidad tremenda. O sea, es que este libro no tiene nada que ver con Gótico. Absolutamente nada. Y es igual de atrapante, tiene esa atmósfera con ese estilo tan particular de la autora. No sé, me ha gustado muchísimo. Es una novela que se publicó hace poquito y que no he escuchado a la gente hablar de ella con todo el bombo que dimos con Gótico que estaba por todas partes. Y esta novela es como que ha pasado un poco desapercibida, por lo menos aquí en España. Y de verdad, todo el mundo debería estar hablando de este libro porque está muy, muy, muy bien. Os voy a dejar por la i un vídeo en el que os hablo de tres thrillers que he leído recientemente y que me han encantado. Y este libro está entre ellos. Y de verdad, es que está muy bien. Todo el mundo debería estar recomendando este libro. No entiendo por qué eso no ha pasado. Pero de verdad, leerlo porque merece mucho la pena y la autora es, ya os digo, versatilidad absoluta. Ese libro no tiene absolutamente nada que ver con Gótico. Absolutamente nada. Y es igual de magistral que Gótico. Y eso me parece fantástico, maravilloso y es una autora para descubrir y seguir leyendo, desde luego. La siguiente pregunta es, nuevo personaje favorito. Y aquí os tengo que decir a Holly Gibney, de la trilogía, pues, Mr. Mercedes, quien pierde paga, fin de guardia, son los tres libros. Y es un personaje maravilloso, un arco evolutivo genial. Es un personaje que se ve que está creado con un cariño y con un amor tremendo que traspasa las páginas. Es maravilloso ver cómo evoluciona de este primer libro, del primer capítulo en el que aparece aquí hasta la última página de la trilogía. Es maravillosa verla evolucionar. Es un personaje interesantísimo, muy bien hecho, muy bien compuesto, muy bien creado y un 10 para Stephen King porque este personaje se te mete en el corazón y en medio de una trilogía tan oscura y con tantas cosas así malas y desagradables, Holly es un ser de luz dentro de toda esta trama. Es un ser de luz y es maravillosa y me gustó muchísimo. La siguiente pregunta es un libro que te haya hecho llorar y aquí os tengo que hablar de Crisantemo Blanco que al final tampoco me gustó tanto como yo esperaba. Yo pensaba que por los temas que trata y por cómo estaba contada la historia y por el momento histórico a mí me iba a gustar más pero es verdad que al final me quedé un poco a medias con el libro y yo creo que entre otras cosas es porque lo pasé mal. Yo no lloro con los libros, es muy raro que yo llore con un libro, pero este libro si lloras con facilidad con un libro probablemente con este libro llores. Yo tengo, ya sabéis que lo he dicho muchas veces con la literatura tengo el nivel de tolerancia muy alto pero este libro he tenido ganas de soltarlo. Trata temas muy duros y están descritos muy duramente y me lo hizo pasar mal. Me lo hizo pasar muy mal. En algunos momentos tenía ganas de dejar de leer porque es que lo estaba pasando realmente mal. La siguiente pregunta es libro que te ha hecho feliz ya que tengo que decir Las brujas de Roald Dahl. Yo no lo había leído cuando era pequeña leí otras novelas de Roald Dahl en el cole y Alice la ha leído ahora y ella pues me instó a leerlo ya que compartiéramos la lectura y mamá, ¿por qué no te lo has leído? Y ha estado muy bien porque ha sido también la experiencia de compartirlo con ella de que ella esté todo el rato preguntándome ¿y por dónde vas? ¿y qué ha pasado? Y tal, y luego hemos visto la peli lo hemos pasado muy bien y tenemos pendiente haceros un vídeo y contaros un poquito qué nos ha parecido la lectura que ella os cuente qué nos ha parecido la lectura porque además le ha costado trabajo porque a ver, tiene ocho años el libro tiene dibujos y tal pero es un libro bastante más largo de lo que ella suele leer y a ella le ha costado y para ella ha sido un trabajo del que se ha sentido luego al final muy satisfecha así que ya os hablaremos un poco de qué nos han parecido Las brujas. La siguiente pregunta es ¿el libro más bonito que tienes? que ha comprado, que te han regalado y aquí tengo que decir el hechicero de la corona de Zen Show es muy bonito la portada es muy bonita la contraportada es muy bonita los detalles de la edición son preciosos esta ilustración del final me parece una maravilla esta ilustración de esta primera página me parece una maravilla y este dragón este detalle del dragón que tenemos en algunas páginas del libro en algunos inicios de capítulo me parece precioso todas las ediciones de Duermevela son preciosas pero yo diría que esta junto con las bestias olvidadas de él creo que son las ediciones más bonitas que han sacado en lo que va de andadura de Duermevela y la última pregunta para contestar es ¿libro que quieres leer antes de que termine el año? y hay muchos libros que quiero leer antes de que termine el año pero no me voy a poner metas estúpidas porque además este año voy muy a la deriva hoy escoge normalmente yo no me hago planes de lectura pero este año estoy más desplanificada que nunca pero antes de que termine el año me gustaría leer El mentiroso de Miquel Santiago que lo tengo en el Kindle tengo muchas ganas de probar al autor y he escuchado maravillas de esta novela me gustaría leer también alguna de las tres novelas así más emblemáticas de King o It o Misery o El resplandor tengo intención de que lo próximo que lea de King sea una de esas tres y la parábola de los talentos para terminar con esta biología de Octavia E. Butler que la tengo en casa también y que me apetece bastante esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.